Señoras y señores, vamos a continuar con el espectáculo Tablado el Cococho, que el sábado nuevamente los espera desde la hora 21 Aquí estaremos en Club Central con una muy buena programación Y por supuesto la atención de toda la comisión que está trabajando Para que ustedes tengan el más rico choripán, los panchos, los helados, las papitas La cerveza bien fría, allá llegó la barra de los vagabundos Justamente sorprendidos por la cerveza helada que tiene Club Central Qué bueno, qué lindo, pueden tomar bastante y colaborar con la institución Por supuesto que sí Señoras y señores, vamos a comenzar entonces con esta querida murga Que también se prepara para estar en el principal del Carnaval 24 Allí en el Parque Rodó, muy pronto comienza la primera parte del oficial Y aquí está la murga, vamos a brindarle un fuerte aplauso Fuerte aplauso A murga Toña Florinda Sí Dos, dos Con el sabor Una bola, sí Dos Dos Rompí la calma en febrero Pensando en febrero Pensando en regresar Vuelven los cantos murgueros Dando comienzo al ritual Vibrando de alma y paciencia A no lejos Doña Florinda porfiada en otro Carnaval Si pudiéramos vivir todos los días De preocupado del destino Y cantando en un tablón Que la vida no se encuentre en sintonía Con el alma alborotada Juegando marcha camión La morga como fuente de alegría Retapando fantasías Tanto está de otra dimensión Consuelo pasa a par de la rutina Vuelve la fiesta divina La flor india ya llegó Se prende el fuego Y se fue el corazón Haciendo al ritmo De un canto feroz La adrenalina se va adueñando De cada espacio de nuestro ser Hay más excusas para volver Y más pretextos Cantar O al Disfrutar una vez más Pasarán los inviernos Pero el frío No podrá frenar esta pasión Siempre habrá en la cantina Esperando Una copa y un amigo demostrador La locura encendió Otra ilusión La fantasía El pueblo espera reír Y gozar De alegría La vecina se trajo La silla está a hablar Un mejor vida La vida Un día alcanzado Ahora la fiesta De los cotidianos Salud Laila Laila Dejate llevar Por la igarabía Los mamos Te asorben Se pasa la vida Baila La florita Te trae La diversión Si te encontrás En una calle Sin salida La murga Recata Tus sueños Los hace realidad Ante la duda No quieras Nada más Que la felicidad Se abre el telón Nuevamente Llegó carnaval Carnaval Porque el año pasó La pasión La pasión Progresión Tanto para contar Que para perfectar No me canso de vos Quiero estar siempre aquí Aquí A con la novena y una Que nos alumbra Como fuerte candel Salud Salud Una vez más El pueblo despierta Se aleja la tristeza Que venga el porvenir No esperes más Que de repente Hoy la doña florenta No hay más excusa Tienes que hacer feliz El carnaval Hace la historia Un poco más feliz Pero qué Me parece que estás Con el celular Conza Y a vos que te Perdón Es que estoy mirando El horóscopo El horóscopo Te parece a esta hora El horóscopo Y bueno Mirá la hora que es Y a mí me gustan Mucho las predicciones ¿Las predicciones? Sí, mirá como acá Que dice que el 31 de febrero Voy a encontrar el amor Me gusta Gémini ¿Qué le gusta Acuario? Yo soy de Acuario ¡Qué coincidencia! ¿Y el vecino chino de qué sos? Y creo que soy ratón ¿De ratón? No, no Para mí sos ratón Pero de agua que se arrastra Desde tiempos inmemoriales Se sabía Que al hombre le gustan Las predicciones Quiere saber El vecino es utopía Mucho más creer En las premoniciones Incluso tal La Biblia ya se daba Como un hecho Que viniera Algunos decidas Para algunos Ya pasó Lo que esperaban Y para otros Todavía son Ropecidas Mucho me cuesta Entender Porque al mirar No comprendo En qué mundo Es que vivimos Pero mucho más Me cuesta imaginar Hacia dónde será Que nos dirigimos Hoy las cosas Pasan siempre tan menos Que ya no hay tiempo Para darnos cuenta Espero no enterar Mi buen que vos Solo recién Cuando ya todo revienta Las señales Por todo lado están Y solo hacemos Como que nos importara Pero ninguno Hace nada de verdad Y la mesa Cada vez más corta están La, la, la La, 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 la La, la, la Chicos, chicos Les dije que funcionaban Las predicciones Llegó el Mesías ¿Eh? ¿Quién llegó? ¿Messi? No sé ¿Qué es Messi Va a venir a trabajar en vos? ¡El Mesías! ¡No! ¿Me puedo sacar un aceite Con este señor? Pero claro que sí, hijo mío Pero pará, pará, pará Como el presidente Pero muchachos Se volvieron locos Señor Mesías A ver si usted realmente Es el verdadero Y lo sabe todo ¿Cuál es el labio que huela? El labio que huela Y la avioneta, Mesías Ah, no sabía Esa, hijo mío Señor Mesías Señor Mesías Sabe que mirándolo bien Tiene cara de conocido A algún lado No, 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 no Hijo mío No calentéis tu pequeña pavo ¿Estás seguro? Dios no está dotado Con el suficiente material Para rellenar Esos feos y despeinados Que tienes ahí arriba Pero tranquilo Yo te ayudaré a cambiar esto por ti ¿En serio? Y por muy poquito Porque nuestro lema es Bueno Bonito Y sobre todo Muy barato Hoy Como ayer Al rezar Tú estabas esperando por mí Ya lo ves Ya volví Siempre estuve pensando en ti Soy tu Mesías No esperes más Porque ya me tienes aquí Dicen Que andabas en algo raro En algo te convertiste Seguro te han embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado Que debes de estar Quemada Sé feliz A la gente No le engañes Porque Si hay un Dios a vos No te va a perdonar No, 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 no Ese es un chanta Mesías Yo a usted no le creo nada Yo a usted no le creo nada De lo que usted Pero ¿Cómo que no? Hijo mío ¿Cómo que no? No, Mesías Pero ¿Cómo que no? No le creo nada, Mesías Pero ¿Usted a mí me ve o no me ve? Sí, lo veo Entonces tiene que creer en mí Pero ¿Cómo fue que usted Arraco para esto De ser Mesías? Bueno Acérquense un poquito Que le voy a contar Una gran historia Un día De mucho calor Llego caminando Por las calles Empedradas De San Gregorio De Polanco Con el nacismo De Juanetes en las manos Mira lo que es Está horrible La podóloga me dijo Que no tiene solución Y ahí estaba Ahí Ahí Allí Acá Por este lado muchachos Acá Ahí Un perrito Todito sarnoso Y la verdad La verdad Que me corrieron De laburo No Pero ¿Por qué Lo corrieron De laburo Señor ¿Qué fue lo que le dijeron? Te voy a contar Lo que me dijeron Hijo mío Que no rendía Ni menos que suficiente Que no servía Ni pa' avisar Cuando hay gente Entonces decidí Hacerle la competencia Y me dijeron Suave Pero con vemencia Fuera 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 Mentiroso Fuera Fuera Andarte para tu suegra Fuera Pago Sos una desgracia Ya no te quiero En mi empresa Ya no vuelvas más Podrán creer que me dijeron eso Me rompieron el corazón Porque los empresarios Son lo peor que hay Están los trabajadores ahí Siempre los ven De acá para allá Pero los empresarios No están No existen Pero señor Mesías Que usted no lo vea No significa que no exista No, acá tenés razón Pero cómo que no Vos también ahora Estás loco Porque yo Soy el enviado Al Dios consumista Y me dije para mí mismo Voy a hacer Mi propia religión Hacer su propia religión Donde él pondrá las reglas Será el enviado de un Dios Hay que muchos hoy ya pelan El Dios de los consumistas Solo él será su enviado Y todos en el tablado Debe ver su pretencia Entonces hoy es el día Me presento de este modo Rindan de amor que hay pa' todos Pero es sin garantía Adorar el consumismo Hoy es algo muy real Sin duda desde el sistema El de lo que está muy mal Vamos a darle la chance A ver qué dice el Mesías Veremos qué es lo que canta Y se ayuda a nuestra gente Seguro que si nos miente La hinchada no se levanta Vengan hijos míos ¿Quieren ver cómo vamos a llover con este palo? Salam Aleko Agarra la bola y tirarla para allá No sé si es bien Ese conjuro Creo que me equivoqué de palo muchacho Hoy no va a ser Bueno muchacho Y eso que yo le dije Tremendo chanta este Mesías Tremendo chanta Pero qué decís Basimiliano Lavate la boca Dejadame el pobrecito Señores y señores El Masi hace tres años No ve la cara de Dios Y lo va a criticar Pero por favor Y usted señor Mesías Haga algo con ese palo Y cuéntenle a la gente Lo que tiene para nosotros Claro que sí hijo mío Yo soy un enviado El Dios consumista El Dios consumista Tremendo que sí hijo mío Y estoy aquí Para ayudarnos a encontrar Su felicidad Mientras más consume Más felices son Más saludable Es este gran sistema capitalista Por eso He creado mi empresa Deliveries Su Santidad Del altar A la puerta de su casa Pedile a su Santidad Que te traiga todo, todo Todo lo que necesitas Aunque aún no lo sabías Hacer el caso de este guía Para tu felicidad Sin querer felicidad Pedile a su Santidad Sin querer felicidad Pedile a su Santidad Sin querer felicidad Pedile a su Santidad La 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 Claro que sí hijo mío Píjate toda su Santidad Que su Santidad Este es su servicio Yo pido un celular Y yo una televisión A mi hablen para el bebé Y yo soy Santidad Le quería pedir eso ¿Cómo hablamos? ¿Se acuerda? ¿Cómo era? Una tabla de waterclos Chobacalientes para el chité Una caja de condones Señores, ¿cómo condones? Bombones De Santidad Toda dona, la barropa, Mejodonda y lluvero Casos y yo si no quiero pa' frenar Un termón que en frío Una rueda para motos Un reloj de la hora Y una trama de planchar Una camisa cuadroquina Rueda pa' control Camisa, la licuadora y el cabón La y la y la y la La y la y la y la La y la y la y la y la La y la y la y la y la ¡Wow, Santidad! Pero cómo baila Qué swing que tiene Pero que sí hijo mío Un curso entera N línea De tres años Marketing, mapá Y zumba Con Luis Godoy Bueno, pero a mí Lo que me interesa saber De qué se trata Este sistema de delivery Bueno, mirá hijo mío Yo tengo once apóstoles Sí Tengo seis Que son unos primos míos Viste que los primos Son medio complicados Entonces los agregué Después tengo cinco más De un cuadrito full Que como le quedé Derriendo plata Los agregué también Pero mirá Ya te vas a esperar ¡Brian! ¡Brian! Sí, sí, Santidad ¿Va romper esa moto, muchachos? Me la prestó el presidente Ah, bueno Brian, decime Le vendiste la pizza de vieja Con la salsa aquella Toda podrida Que estaba en el freezer Sí, su Santidad Le vendí Bien, Brian Y le vendí Platito y cubierto Descartable Bien, Brian Le vendí servilleta Bien, Brian Le vendí palito escarbadiente Muy bien, Brian Su Santidad Lo que no le vendí Fue el papel higiénico Qué cagada, Brian Su Santidad Necesita algo más No, tranquilo Andá con la sombrita Y ojo con esa moto Que lo tengo seguro Viste, hijo mío Aguantamos cinco Aguantamos cinco Hola Sí Pasame la ilusión de noto Sí, sí Ya va Hijo mío Ahora te vas a enterar En otro lado de la empresa Sí, a mí me encanta ¿Me puedo quedar? ¿No hay problema, hijo mío? Vamos, muchachos Que hay pedidos Vamos Dos bolsas de leche entera Una flauta Una margarina Se lo mando en bicicleta Pero a mí la vecina Porque está carísima la lata ¿Qué tal 20 kilos de queso? Y 100 gramos de membrillo Y para el seco bien ¿Entendido? Pomada que saque brillo 10 litros de kerosene Al primo que todavía anda 100 gramos de cola azul Hipóforo, caja blanda No voy a ir solo por eso Hasta la puta del cerro Le llevo un microondas Y aunque usted no tenga luz Le sirve de cuchar el perro Claro que sí Ahora le consumimos Hoy es algo muy real Sabemos que nuestra gente Le compra un buzón igual No debería aprovecharse De nuestras deliridades No te cuenta la verdad Es lo que no necesita Y si no le da la guita Saca en putas impagables Bueno, la verdad que está buenísimo Todo esto, su santidad Pero yo no puedo creer Que toda la gente Compre cualquier cosa Claro que sí, hijo mío La gente es infeliz sin consumir Está en el baño Desechando el baño Y consumiendo con el celular Bueno, yo puedo ser parte De la empresa entonces Y bueno, hijo mío Eso dependerá de tus condiciones Decime ¿Tenés libreta de conducir? No ¿Carnet de celular del día? No ¿Me has sentado? No ¿Y entonces qué haces todo el día? Estoy todo el día con el celular Contratado Sos el indicado Tenemos al mensajero número 12 Gracias, gracias, señor Pero te quiero una patada Ay, conseguí laburo Se dan cuenta Y eso que estoy con el celular Todo el día Sigo boludeando en Insta Todo el tiempo mirando las historias No sé ni por qué las miro Si me las sé de memoria Y si me aburro Sigo en Facebook En TikTok y luego en Twitter Los sentados de WhatsApp se repiten Porque ando por la calle Mirando el cepa abajo Disola, caca, perro Porque no veo un carajo Te diría que nos viéramos Y si nos cruzamos Seguro que ni nos enteramos Porque ando manejando Abriendo la boca Si llego a un semáforo Me morfó la roja Te diría que me vives Y si me ves no te veo Seguro estoy mirando un posteo La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la Me diría si no fuera Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Muy buenas noches Muchísimas gracias por esperarnos En la noche de hoy Tuvimos unos pequeños atrasos Que nos hicieron llegar Bastante tarde Pero muchísimas gracias Por esperarnos Queremos agradecerle A la comisión de carnaval También agradecerle A todo lo que viene a ser La organización del tablado Muchísimas gracias Por estar y por apoyarnos Gracias a todos ustedes Por confiar en nosotros Y estar acá Tomarse cinco minutos Para venir Para compartir con nosotros Y que conozcan nuestra historia Nuestra locura Y nos acompañen en ella Agradecerle también A los sponsors Que nos acompañen Que sin ellos Muchas cosas no se podrían hacer Lamentablemente A base de plata Y bueno Son muy necesarios realmente Repetir Muchísimas gracias a ustedes Por estar Por aguantar Y por querernos Y ese amor se nota Se nota cada vez que subimos Se nota cada vez que bajamos Y eso es lo que nos impulsa A estar año tras año Con una nueva historia Y con una nueva ilusión Muchísimas gracias De todo corazón Realmente Carnavales La madrugada está decretando El final Carnavales Doña Florinda se va Para regresar La vida Es el manto de sueños Que nos acompaña al andar Desbordando esperanza Por solo querer progresar Es su paso Una huella Dejar La vida La vida Laberinto perfecto Del que siempre vas a salir Aunque todo sea incierto Y el tiempo te quiera batir Solo importa el trayecto Para ser feliz Deféndete de tanto equipaje pesado Seguro esto ya pasará Los momentos difíciles también Son enseñanzas Decretar Por venir Tu mejor versión Descubrir Que escuchar al corazón Soltar las lineales Darle paso a la ilusión Darle paso a la ilusión Borrar inseguridades Que el destino Que el destino Te sorprenda Al caminar Que la historia Revolver Reconstruir ideas Que nos inculcaron De la llena De la arte Reiferar Cambiarte de veredad Y los cambios Protagonizas Los indicios Para salir del enredo Duda va a generar No se puede negar Cada decisión Que te genera miedo Para poder saltar El miedo a la señal Naturalizar Temerla al incierto Previa la transición De lo que va a llegar Dale Dale Ya sé lo que andas buscando Dale Que no podés encontrar Un camino en común Misma forma de vibrar Apoyar tu alma En un abrazo La energía es causar Donde el fin pueda brillar No es el viaje Sino con quien vas Hay que abrir Mujer los ojos Y ver gente Que se al lado Muchos lobos Andan suelto De cordero disfrazado Somos muchos Somos muchas En la misma Ya que nadie Está salvado Cada quien con sus heridas Que aún no han cicatrizado No busques ocultar Como trate tal cual Allá afuera hay otros rotos Que con vos podrán sanar Una batalla Cuando te mires Frente al espejo Y en tus arrugas Te haces reflejo De las historias Más increíbles Cada pelea Y si lo hiciste Sacaste fuerzas Arrolladoras De demostrarte Con tus victorias Que si podías Y no es invento Es el empuje Que lleva adentro No me canso de esta vida Que me llena el corazón Por el morro Por mi venas La bajada ya llegó Con un nudo en la garganta La voz solo se volvió La voz solo se volvió Mata la doña Florinda Y se cierra el telón En el final Se quiebra la voz Respiro carnaval Y miro al cielo Adiós La florita ya se va La florita ya se va Dejando vueltas en su caminar Ya dice adiós Adiós La gloria ya se va Dejando el alma Dejando al patrán Un gris en un abrazo Adiós Adiós Explota el corazón Ya se va el camión Canción Y adiós 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 Ya dice adiós Adiós La doña ya se va Deseando al bajar con Dios en un abrazo Adiós, explota el corazón Ya se va el camión, ya brilla Dios Adiós, explota el corazón ¡Fuertísimo el aplauso! Para Doña Florinda Muchas gracias chicos Éxitos en los próximos tablados Y en el oficial también Doña Florinda Entablado el cococho Aquí en Club Central Cerrando la segunda noche de este Carnaval 2024 124 ¿Vale? ¿Vale?